Un caballero es atacado por un montón de esqueletos, mientras tanto el rey esqueleto activa la habilidad. El rey azul manda al mago eléctrico, el mago eléctrico no se anda con panjas y electrocuta a todo mundo. Mientras tanto los esqueletos hacen bastante daño a la torre, el rey azul manda un poderoso ataque. El rey rojo se intenta defender pero es imposible, el caballero muere y ahora si el rey rojo está preocupado porque le tumban la torre. El rey azul manda al barril de esqueletos a la torre del rey rojo, el rey rojo quería llegar a las 8 victorias, sin embargo el rey azul le manda un montón de esqueletos. Oh no, la duquesa se queda sin dagas, los esqueletos evolucionados le tumban la torre, el rey azul gana. Sin embargo el rey azul ha quedado eliminado, así es, el rey azul no clasificó el torneo del señor tumbao. Un mago eléctrico se acerca, rápidamente aparece el rey esqueleto y le pega un macanazo, mientras tanto en el otro lado un barril de esqueletos va a toda madre. El rey esqueleto tiene problemas y ahora si activa la habilidad, mientras tanto se acerca un caballero evolucionado, sin embargo los esqueletos le pegan una paliza. El rey azul presiona por el otro lado, mago eléctrico defensivo, el mago es atacado por los murcielajitos, mientras tanto el leñador sale buscando chamba. El rey azul se defiende y prepara un barril de bárbaro y un rey esqueleto, el rey esqueleto aparece y le pega un par de macanazos al caballero. Mientras tanto el mini peca quiere tumbar la torre, sin embargo es electrocutado, el rey azul ataca con un montón de esqueletos, miren nomás, son imparables. Los esqueletos no se andan con pajas y tumban la torre, el rey azul gana. Música Gracias por ver el video.